La ampliación de servicios básicos de salud ha sido una constante clara que determina el progreso de las familias poblanas, de tal modo que el trabajo en conjunto entre gobierno del Estado y municipios ha dejado como resultado que miles de personas tengan mejores servicios de salud, algo que por derecho les corresponde. Es así como el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, en compañía del alcalde municipal de Chanchicumula de Sesma, Juan Navarro, colocaron la primera piedra de lo que será el CIS, Centro Integral de Servicios, y el CESA, Centro de Salud de Servicios Ampliados, dos grandes obras que ofrecerán servicios de calidad para personas del distrito de Ciudad Cerdán, y que gracias a la gestión realizada por el equipo de trabajo del alcalde Juan Navarro, hoy se ve concretada en una primera fase. El tener acceso a todos los servicios. Es un complejo que ubicamos a pie de esta carretera, y yo le pedí al señor presidente municipal que buscáramos un terreno de fácil acceso para todos, para los de la cabecera, o para quienes vinieran de las juntas auxiliares, o de las comunidades. Y en primer término, vamos a hacer un centro de salud de servicios ampliados. Este centro de salud... De igual forma, agradeció la disponibilidad que tiene el alcalde Juan Navarro, quien logró donar el terreno para que estas obras se realizaran. Servicios ampliados, y yo le quiero agradecer a Juan Navarro, que nos donó el terreno, que está aportando tres millones de pesos para la obra, gracias señor presidente. De dos tan importantes obras, una de ellas el CESA, pero además el CIS, que eso va a beneficiar no solo a los sanandreseños, sino a toda la región. Quiero agradecerle, señor gobernador, por esas tres importantes obras. La Casa de Justicia es otro proyecto que por igual se impulsará en este municipio. Siendo tres importantes obras que darán reconocimiento a Chalchicomule de CESMA. Para poder cumplir con el nuevo sistema penal acusatorio, va a tener sus alas de juicios morales. Queremos que los juicios los gane quien tenga la razón, y no quien tenga dinero. Rafael Moreno Valle, gobernador del estado, hizo hincapié en el desarrollo que depara Ciudad Cerdán. A mí de verdad me ilusiona mucho ver cómo va a estar esta zona de Chalch, porque cuando la gente llega a Chalch, que sepa que llega un municipio importante, que llega una ciudad relevante, que se le diga por eso. El tema de la central de Abasto también fue abordado por el municipio, donde afirmó que los productores del campo tendrán mejores precios, además de que podrán comercializar sus productos en toda la región. Le informo que se está construyendo la central de Abasto, para que los productores del campo puedan tener mejores precios y no les puedan comercializar sus productos. El apoyo al campo es una variable por la que se ha inclinado la actual administración municipal, y por ello se entregaron durante este mismo día 833 toneladas de fertilizante para 1.150 productores, donde el municipio aportó el 50% a fondo perdido. Por parte del gobierno del estado se entregaron 17 mototractores con una inversión de 1.940.000 pesos. El trabajo en conjunto que realiza el gobierno municipal de Chalchicumula de Sesma con el gobierno del estado es evidente para continuar mejorando las condiciones de vida de todos los sanandreseños, lo que abrirá las puertas del desarrollo y del progreso en esta región.